Aquí estoy quieto, en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí Aquí permanezco, adorando al Maestro, su firme amor nunca termina Aunque no pueda ver, ni logre entender, su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy Él me amó primero, tomó mi lugar Aquí estoy quieto, en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí Aquí permanezco, adorando al Maestro, su firme amor nunca termina Aunque no pueda ver, ni logre entender, su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es vencedor, su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy Él me amó primero, tomó mi lugar Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es vencedor, su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy Él me amó primero, tomó mi lugar Abre hoy camino, donde no lo hay Abre hoy camino, donde no lo hay En la tormenta, me hace descansar Mi grande extrañero, un gran yo soy Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí Él es mi salvador, mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es vencedor, su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy Él me amó primero, tomó mi lugar 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 Aleluya, Aleluya, Mi Libertador, Aleluya, 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 Mi Libertador. Aleluya, 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 Aleluya temas, Dios está contigo, familias, no temas, el Señor es tu protección, el Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra derecha, el Señor es el que camina contigo y jamás se olvida de tu casa, de tu familia, gracias Señor porque tu mano está en Guatemala, porque tu mano está en cada familia de nuestro hermoso país, hoy aprendemos a descansar en ti, ponemos todos nuestros planes, todos los planes de cada familia de Guatemala, gracias Señor porque tu estás con nosotros, aleluya, 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 mi libertador, aleluya, aleluya, mi libertador, aleluya, aleluya, mi libertador, aleluya, 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 algari, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias.